¡Largaron el preferencial! Centro Caif, Las Piedras Hizo correr el 6 Hecatombe, dos cuerpos de ventaja Lo sigue el 10, Gosh A la cabeza corre el 5, Bueno Ta A medio cuerpo adentro el 2 Astro Grande A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 3 El Pampero A medio cuerpo por fuera corre el número 9 Approach A tres cuartos de cuerpo estuve quedando el 7 La Misionera en los últimos 1300 de carrera Adelante el 6, Hecatombe Un cuerpo y medio lo sigue el 5, Bueno Ta A medio cuerpo por fuera el 10, Gosh A medio cuerpo en el medio el 2 Astro Grande A tres cuerpos viene corriendo por fuera el número 9 Approach A dos cuerpos corre el 3, El Pampero Por fuera el 7, La Misionera A un cuerpo y cuarto viene corriendo el 1 Einstein FT A tres cuartos de cuerpo paleteando por fuera el 1 El Rompedor en los últimos 820 El 6, Hecatombe Un cuerpo y cuarto lo sigue el número 10, Gosh A dos cuerpos se queda Bueno Ta A la cabeza por dentro Astro Grande Al pescuezo por fuera corre el 9 Approach A dos cuerpos el 1 Einstein FT A medio cuerpo corre el 1 El Rompedor por fuera viene corriendo el número 7 La Misionera en los últimos 500 metros El 6, Hecatombe Medio cuerpo lo sigue Gosh A dos cuerpos Approach A la cabeza por dentro el 2 Astro Grande Los de la séptima ya están en la recta final El 6, Hecatombe Dos cuerpos de ventaja lo sigue por fuera el 9 Approach Adentro corre el número 10 Gosh Por dentro Astro Grande Desde el fondo el 7 La Misionera en el medio el 1 Einstein FT 150 para el disco El 6, Hecatombe Dos cuerpos y cuarto lo sigue el número 9 Approach 50 metros para el disco El 6 Hecatombe Gana el preferencial Centro Caif Las piedras Y cruzaron el disco ¡Gracias! ¡Gracias!